La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha avisado de que mañana en la votación del dictamen del proyecto de presupuestos de la comunidad tendrán que votar en contra al no estar incluidas sus enmiendas, lo que podría provocar que las cuentas no salieran adelante y no se celebrara el pleno de debate de presupuestos los próximos 21 y 22 de diciembre. Vox presentó tarde sus enmiendas a las cuentas y la mesa de la Asamblea en la que tienen mayoría los populares rechazó que éstas pudiesen tramitarse. Para reflejar el desencuentro de ambos partidos, el grupo parlamentario Vox ha votado este jueves en contra de tramitar por lectura única la normativa que recoge las sanciones a los vehículos de transporte con conductor. Tras la votación, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha manifestado su malestar por la postura de Vox y ha criticado su cambio de opinión.